Al verte, algo está mal, me gusta si no, no, no entiendo Si siempre fuiste tan distante, tan arrogante Te acercas, me cuesta hablar, me miro si no, no Y pienso, si es verdad lo que siento, solo un momento Esto es amor, es una señal para escaparle al miedo No puedo evitar mi estupidez, este no soy yo, no, no No digas nada, solo tómate un tiempo, un tiempo de amor Ya no preguntes más, y cierra los ojos, sentir es mejor Quizás sea el momento de tomar un tiempo Un tiempo de amor Gracias por ver el video